¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te dan coraje, compadre? Yo sí sé, pero la gente no sabe. Incluso profesionales de la salud que están ofreciéndolas, porque el laboratorio se las vende, y dicen, ah, pues, no tienen nada, se las pongo en suero, se las pongo en el tejido, o lo que fuera. ¿Y qué estás poniendo? O sea, la gran mayoría de los bancos sí están bien establecidos. Es decir, tienen permiso de competencia. El problema es que tú les compras 10 millones y te mandan 500 mil, 300 mil, porque no sabes cuánto te están mandando. Es como los que se quejan que van a farmacias similares, ¿no? Que dicen, es que no sé cuánto traigo de de veras. Ahí hay más regulación que en los laboratorios. Fácil, así es. ¿Sí, no? Si me dices, a mí los genéricos, medicamentos genéricos no me incomodan. ¿Sí? Porque creo que tienen buen control, aunque traiga genéricos a genéricos. Pero acá, como la gente no cuenta, vamos a ver. Yo he comprado células en varios bancos. Todos son los que, yo pude decir, me sirven. Son confiables. Son confiables. Todos los demás estafan de cierta manera. De manera así es. Son confiables. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.